hola familia bienvenidos a mi canal en la cocina de bricos y de bizcochos yo soy de chef el y para personas que no me conocen y hoy vamos a estar haciendo una deliciosa receta de donuts de azúcar y glaseada estas donas las vamos a estar haciendo fritas en aceite así que si te interesa un vídeo de cómo hacer las donas glaseadas o de azúcar o donita regular sin nada en el top pero que sean al horno solamente déjame saber las que abajo en los comentarios y con gusto le voy a estar haciendo ese vídeo espero que les guste esta receta muchos seguidores me han pedido por ella así que nada vamos a hacer estas deliciosas donas a lo gourmet a lo hecho en casita así que espero que les guste no se diga nada más vamos a empezar y bueno los ingredientes vamos a estar utilizando dos cucharadas de levadura si la tiene suelta si no la tiene suerte la tienen paquete lo que va a utilizar son dos paquetitos de levadura media taza de agua una taza de leche una cucharadita de sal dos huevos un tercio de manteca vegetal una cucharadita de extracto de vainilla esto es opcional para darle un poquitito más de sabor a nuestra dona y cinco tazas de harina de todo uso la adicional a eso vamos a utilizar como dos tazas de aceite de cocinar para poder freír nuestras donas y también si quieres hacer donas glaseadas vas a necesitar nuestra azúcar glas que con esto es que hacemos nuestras donitas glaseadas que quedan sumamente deliciosa te recomiendo un paquete de esto que viene siendo dos libras este de dos libras así tienes más si esa va a ser verdad que te quedas corta para no decirte de dos tacitas una taza porque a veces sale mucho dependiendo del tamaño de la dona en el tamaño que vamos a estar haciendo esta dona nos salen dos docenas de donas pero si usted las hace más pequeñas o las hace en bolitas esas donitas de azúcar en bolitas pues te va a salir mucho más de dos docenas así que si quieres también las donas regulares pero un tamaño más pequeñas pues obviamente te va a salir también más de dos docenas con esta receta y pues te recomiendo un paquete grande por si llegas a pasar que quieras este hacerlas todas desglaseadas ok pero le voy a estar mostrando el tamaño que vamos a estar haciendo esta tonita para que tengan como una idea y qué tan grandes son creo que se puede decir que son como el tamaño regular que uno ve por ahí en los supermercados y todo lo demás no las donas no son muy pequeñas ni muy grandes y me da exactamente para dos docenas exactamente así que para que tengan una pequeña idea bueno estos son los únicos ingredientes que vamos a estar así utilizando perdón así que nada no se diga nada más ahora sí vamos a empezar a bregar con esta linda mezcla que tiene un poco un poquito de proceso así que vamos allá y bueno el primer proceso que vamos a estar haciendo es poder activar nuestra levadura vamos a estar utilizando la media taza de agua recuerde que el agua tiene que estar como tibia media calientita pero no como que te queme eso algo suavecito que una vez tengamos eso lo voy a estar haciendo el proceso en la taza medidora porque es lo único que tengo clear por el momento para que puedan apreciar un poco cómo se va a ver en sí el producto lo puede hacer en un envase si prefiero que bueno vamos a estar echando nuestra nuestra levadura le echamos rapidito por aquí y adicional a eso le vamos a añadir una cucharada de azúcar pero la pequeña ok una cucharadita listo ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo lo vamos a mezclar por aquí y lo vamos a dejar hasta que active nuestra levadura como nos vamos a enterar que ya activo súper sencillo va a ver que como que va a subir se va se va como a inflar como si fuera un bizcochito con espumita así que no se asuste eso es que ya su levadura ya se está activando que la mezclamos y ahí la vamos a dejar por un ratito esto se puede tardar cinco minutos maybe y así sucesivamente verdad no le puedo dar como un tiempo en específico pero a mí se me tarda como cinco minutos pero usted lo va a notar así que se lo voy a dejar aquí para que usted pueda apreciar cómo sube nuestra levadura y bueno una vez finalizada la levadura vamos a empezar a hacer la segunda parte que sería nuestra taza de leche con nuestra manteca vegetal que sería un tercio la leche también tiene que estar un poco caliente no es que tiene que estar extremadamente caliente pero un poquitito para que entonces nuestra manteca vegetal se disuelva mucho más rápido que vamos a estar utilizando un recipiente en esta ocasión echamos nuestra leche caliente y echamos nuestra manteca y con una cuchara o un batidor de huevo como usted se la haga un poco más fácil vamos a empezar a mezclar todo ok y bueno el tercer paso serían los huevitos los vamos a batir los dos huevitos que teníamos y entonces le vamos a añadir la cucharadita de extracto de vainilla y lo vamos a batir bastante bien y este tercer paso estaría completamente listo lo que lo primero que vamos a estar echando en nuestro recipiente sería las cinco tazas de harina de todo uso vamos a estar procediendo a echar esto primero luego de eso vamos a echar la cucharadita de sal y ahora lo vamos a menear todo esto recuerda que lo puede ser lo puede hacer a mano o lo puede hacer en su máquina batidora si es que tiene en lo personal a mí me gusta más a mano queda mucho mejor así que se los recomiendo que lo haga más a mano ok ahora vamos a proceder a echar el huevo que se recuerdan que era el huevito con la vainilla vamos a echar nuestra manteca vegetal con la leche si tiene algunos cantitos de mantenga vegetal que no se disolvieron con la leche no importa y por último vamos a echar nuestra levadura como pueden apreciar ya está bastante activa la vamos a echar completita y listo ahora sería en cuestión de mezclar todo recuerde que lo puede hacer con la mano o lo puede ser a batidora y listo y bueno ya la tenemos así en lo personal me gusta trabajar más sin guantes si eres como yo la bate bien las manos y vamos a proceder entonces a bregar con nuestras manitas lo que podemos hacer cuando esté así la masa vamos a echar harina de todo uso aquí donde vamos a estar trabajando por favor que también esté bastante desinfectado y limpio para entonces proceder a bregar con la masa de donas aquí esto es para que no se nos pegue ok echamos nuestra masa porque aquí el truco es amasar mientras más se amase en nuestra masa de donas más suave y más delicada va a quedar en nuestra tonita no sé si sabían eso pero eso es un truquito esto es cuestión de amasar luego de esto vamos a proceder y en un microondas vamos a poner un vaso con agua por dos minutos para que nuestro microondas coge esa temperatura calientita para que nuestra masa la vamos a dejar ahí por una hora para que entonces se infle nuestra masa luego de eso la vamos a volver a sacar y la vamos a amasar nuevamente lo más que podamos porque en esa ahí es donde cuenta qué tan blandita va a quedar su donas así que puede estar hasta media hora amasando pero créanme que el resultado va a ser exquisito y bueno ya que tengamos nuestra masa de donas así vamos a coger un recipiente y la vamos a pasar en el recipiente tiene dos opciones o lo tapa con wrap con el papel ese clear o le ponemos una simple toallita por encima y se recuerda que le dimos dos minutos un vaso de agua en el microondas para que se temple no esté la temperatura se ponga como media calientita pues ahora vamos a pasar nuestra masa al microondas y la vamos a dejar una hora entera una vez que tal se vaya esa hora la vamos a sacar y la vamos a amasar por lo menos 30 minutos luego de eso la vamos a volver a poner el microondas pero en esta ocasión 30 minutos en el microondas y luego de ahí la amasamos un poquitito más y procedemos a aplicar nuestras donas y listo y bueno luego de una hora así nos quedó nuestra masa de donas bien que llenita y esponjonsita se ve vamos a estar echando harina de todos los usos aquí en donde estamos trabajando y la vamos a sacar y ahora sí es que la vamos a mezclar lo más que podamos porque mientras más la amasemos más suave más esponjonsita va a quedar esa dona ok ese es el truco de todo pastelero cuando hacemos también el pan todo tipo de masa así para que quede así súper suavecita echamos un poco de harina de todo uso y la sacamos y como que se aplastó está súper esponjonsita ahora vamos a empezar a amasar lo más que podamos las donas este es el tamaño que voy a estar haciendo es un tamaño regular que usted puede conseguir en los supermercados porque si usted no tiene el molde de dona usted puede utilizar un vaso y una tapita por ejemplo de botella para hacerle el rotito a la dona y listo que usted puede hacerlo sumamente fácil y sencillo su dona si llegase a pasar que no tenga su multura para poder hacer la dona mucho más fácil verdad y bueno seguimos aquí ya tenemos aquí masadita vamos a seguir amasando un poquitito más y vamos a hacer el mismo proceso le echamos en el bowl y la tapamos y la metemos al microondas por 30 minutos y listo vamos a hacer el mismo proceso ¡Suscríbete! Y bueno, así quedan nuestras donitas, miren que bonita y pachoncita Un punto importante para que el azúcar se le pegue rápido a su dona Rápido que usted la saca del aceite, la vamos a pasar rápidamente al azúcar Y listo, ahí tenemos nuestra dona de azúcar Con el calientito se le va a pegar mucho mejor a nuestra dona Porque si deja que se enfríe, no se le va a pegar por nada en el mundo Con mucho cuidadito porque están súper calientitas Con el glaseado igual, no tienen que ser tan tan caliente para lo del glaseado Pero el calientito le va a ayudar también que el glaseado se adquiera mucho más fácil Y así quedan nuestras donitas de azúcar Y así quedan nuestras donitas! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! En sooner Leva A A ¡Gracias! Y bueno familia hemos finalizado esta deliciosa receta de donas caseras en este caso hicimos glaseadas y de azúcar nos salió en total 24 donas que serían dos docenas pero aparte de las dos docenas nos salieron como 8 o 9 donitas extras para que tengan una idea si hacen ese tamaño que yo estuve haciendo que es como un tamaño regular se puede decir así que para que tengan una idea Si las hacen un poquitito pequeñas pues voy repito pues le van a servir más cantidad obviamente y pues nada familia recuerde también que pueden hacer con esta masa pueden hacer donas rellenas a su gusto Así que nada gracias a todos por el apoyo no olvides seguirme en todas mis redes sociales como The Chef Eli aquí abajito en la biografía te dejo todos los links de todas mis páginas así que espero contar con su apoyo por allá como aquí así que no olvides suscribirse a mi canal The Chef Eli y darle a la campanita para que siempre te llegue una notificación de todos mis vídeos Bueno familia hasta la próxima hasta en un nuevo vídeo nueva receta nuevo blog hasta luego